Hola, ayer acabando casi de hacer mis ejercicios, mi mamá me dijo, esperas algo, este, mira, te llegó esto, ya lo saqué de aquí, venía muy bien empaquetado porque es algo muy lindo, miren nada más, yo dije, ah, sí, sí, me dijeron que me iban a mandar un regalo de la tienda Not Art, les voy a poner aquí abajito del video cómo se llama, por si quieren entrar a ver estos padrísimos relojes, me contactaron y me dijeron que escogiera uno, estoy bien contenta de que me lo mandaran, es tan lindo recibir así como un regalito, vean, es que miren, ¿verdad que está bien bonito así? Sí, miren la caja, ustedes saben que a mí me gusta todo lo bonito, los corazones, lo rosa, bueno, esto no es rosa, pero pues los corazones, todo lo bonito, me gusta mucho la combinación rojo con negro, ya les había dicho, de hecho, mi segundo color favorito es el rojo, eso sí les había comentado, entonces nada más para empezar, vean, la caja está bien linda, ay, yo soy bien buena para sacarlo y luego acomodarlo, pero bueno, como les digo, ayer me llegó y dije, ese va a ser el video de mañana para mostrarles esta preciosura, elegante Fashion Quatches, pero cuando yo lo estaba abriendo, a ver si alcanza a escuchar, se escuchaba un ruidito y yo, ¿qué es? ¿qué es ese ruidito? Es que venía acomodado de otra forma, así que, ¡charán! ¡Ay, se volteó! Miren, qué hermoso, esto es el, como el ruidito que yo escuchaba, ¡ay, no sé, pero miren qué hermoso! Yo, es que bueno, miren, trae aquí su almohadita, donde la almohadita, pues, el reloj la abraza, así para que venga bien acomodado, y miren qué bonito, ay, a mí me encanta, por decir, cuando uno está platicando, que la pulsera le cuelgue algo y se mueva, o el anillo, pero en este caso, ¡miren! Siempre está en movimiento, ¡qué lindo! Pero, vean nada más, a ver, ¿cómo dice? Night set. ¡Ay, no! Me encantó, me encantó, pero, vean. ¿Saben cómo se me afigura? Como que hay unos artículos en las oficinas que así se están moviendo. Mi sobrino hace poco compró y me las mostró, bueno, se me afigura, se me afigura, ¡ay, no sé! Siento que hasta para relajarte, te le quedas viendo y, y este, y como que te relaja, ¡ay, está bien lindo! Pero no, nada más viene el reloj, miren, viene esta pulserita, ¡miren qué linda! Trae también corazones, vean, si pueden ver que este trae un corazón lleno de piedras y este, color dorado. Entonces, ¡ay! Pues también me puedo encantar. Como miren, hay veces que uno se compra un perfume y te dan la botella y nada más. A mí me gusta comprarme un perfume y que venga, por decir, la cremita o que venga el, el jabón para bañarte, que venga algo más. Entonces, aquí en el reloj, ¡qué padre también! Que si tú compras el reloj, viene también algo más, incluso pues te lo puedes poner, por ejemplo, el reloj y a un lado la pulserita. Ya le entendí, o sea que, al momento de tú moverte, este se va a estar moviendo y si tú ya te quedas tranquilita, vean, se va a parar. Ahorita como lo moví, pues agarró energía, se empieza a mover, pero ya, ya no lo moví y se va a quedar quieto. ¡Qué lindo! Ahorita me lo voy a poner para que vean cómo se ve con la pulsera y el reloj, las dos cosas juntas. Antes de mostrarles la foto donde ya me, o el video, a ver, a ver cómo me gusta más, que salen más, antes de hacer eso, me voy a quitar los vellitos que tengo en los brazos porque se ve, a mí no me gusta cómo se ve, incluso los brazos se ven más blancos, más limpios, ya van a ver. Ahora sí, ya mi brazo está listo, vean, para recibir a este precioso reloj junto con la pulsera. ¿Cómo ven? Y yo tengo el otro que me gusta mucho también, pero, ay, pues es bien bonito tener variedad que digas. En esta ocasión voy a usar este, el otro es de diario, este es a lo mejor para, pues imagínense, para recibir el año nuevo con algo nuevo, algo lindo. Y yo, miren, la pulsera, que no siempre andes con las mismas cosas. Y miren, ay, es que me encanta que se mueva, miren. Así que, miren qué lindo se ve. Hay veces que uno se toma una foto en un anillo, en un reloj, en algo, y como que muy, muy este, muchos vellitos en los brazos. Y a mí me gusta cómo se ve que no, que se vea limpio, que no llegan a mi gusto personal, no sé a ustedes. Por eso, y ahorita como que hace frío y como que dices, ay, no, casi ni se me ven los brazos, así que no me los voy a quitar. Pero te los quitas y miren cómo se ven, bien blancos. Entonces, ay, miren, qué lindo. Muchas gracias a NotArt. Y miren, hasta la cajita es bonita, todo es bonito. Hasta parece que saben que me gustan los corazoncitos. Ay, miren. Ya les digo. Si te quedas, por ejemplo, que estás platicando y te quedas así como que, este, sin mover el brazo, va a llegar el momento en que ya no se mueva. Miren, todo lleno de piedritas. Qué lindo. Por eso yo digo que este es para una ocasión. No sé, que vas a cenar, que vas a la iglesia, que vas a ir a un lugar. Ya se paró porque ya no moví el brazo. Porque vean, está lleno de piedritas. Miren qué lindo. Y aquí el corazón con piedritas y el corazón dorado solo. Así que, ¿qué tal? Está muy lindo. Vean cómo es de acá. Así que, este es el video de ahora. Yo que siempre les quiero platicar la moda, todo lo lindo que podemos ver en las redes sociales. Ahora le tocó el turno a los relojes y, en este caso, a Not At, con su cajita tan linda para guardarlo. Así que, yo les mando un besito. Gracias a Not At por este lindo regalo y gracias a ustedes por verme. Bye. Gracias a Not At.